La ivermectina es un medicamento antiparasitario que está indicado para el tratamiento de la estrongiloidiasis. Es una infección causada por un tipo de parásito nemátodo que entra en el organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino. La ivermectina se usa también para controlar la oncocercosis, ceguera de los ríos, infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista como pérdida de visión o ceguera. La ivermectina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos. En el caso de la estrongiloidiasis, actúa destruyendo los parásitos presentes en el intestino. En el caso de la oncocercosis, destruye los parásitos en desarrollo. La ivermectina no mata los parásitos que causan la oncocercosis y por lo tanto no cura este tipo de infección. La ivermectina también se usa a veces para tratar algunas otras infecciones por parásitos, infestación de piojos de la cabeza o del pubis y sarna, afección cutánea que se caracteriza por prurito causada por pequeños ácaros que viven debajo de la piel. En cuanto a lo que se está diciendo entre este fármaco y el COVID-19, dicen que un estudio que se ha publicado en la revista Antiviral Research, los investigadores dijeron lo siguiente, hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el ARN viral a las 48 horas y que además a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa. Eso dijeron los investigadores cuyo trabajo ha sido publicado en la revista. Sin embargo, el uso de ivermectina para combatir el COVID-19 dependerá de los resultados de más pruebas preclínicas y en última instancia de ensayos clínicos. Aún falta camino por recorrer. Si te gusta nuestro compromiso para manteneros informados, ayúdanos difundiendo este video. Comparte el enlace con tus contactos y así nos ayudarás mucho. Desde Cali, Colombia les mando un saludo. Mi nombre es Andrés Moreno.